La construcción de este conjunto defensivo en el siglo XIV, o bien principios del XV, en el contexto de la guerra de los dos Pedros que enfrentó a los reyes Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón. La contienda afectó directamente al señorío de Molina por ser tierra fronteriza entre ambos reinos. La única puerta de acceso abre en arco gótico apuntado, y está formada por grandes dobelas de piedra sillar clara. A su alrededor, tanto en la parte alta como en la baja, se observan en los laterales pequeños vanos cuadrados que tendrían funciones eminentemente defensivas. A media altura de ambas jambas se abren dos pequeños agujeros, típicos en las puertas de casas fortificadas que servían para defender la entrada, y acosar desde ellos a los atacantes que pretendieran acercarse a la misma. El conjunto se encuentra muy modificado por el añadido de edificaciones en épocas posteriores a su construcción, así como por la apertura de nuevos vanos en sus muros. Levantado a base de sillarejo y mampostería, a excepción de los vanos de entrada y aspilleras, presenta planta poligonal y cierra todo su contorno con un muro que se sobreeleva en la puerta de acceso y en el edificio principal. ¡Gracias! ¡Gracias!